Después de años de matrimonio, Caroline se da cuenta de que tiene que poner fin a esta relación por la cual llegó a dejar su país natal muy joven. Convencida de que nunca más encontrará el amor, decide dejar España atrás e ir a trabajar a Inglaterra, antes de que una ONG la mande a enseñar a aldeas pobres de la sierra peruana. Será entonces cuando se dará cuenta de que su corazón ya no está tan cerrado.